Música Juan Carlos, ya han pasado varios años Y aunque seguimos llorando, ahí estás por todas partes Juan Carlos, oye el grito de tu pueblo Ese himno, ese credo, el legado que le daste Juan Carlos, y tus noches de bohemia Soberano de la huelga, y de esa chica importar Que el millonario, con la excelencia Es un golfo, sabía que le dar Papioso de la filosofía Flavio quito y correría Catastrófico en amor Transluminante que un imperio Tú, ti, diablo, veneno Cuarto, guirro, ganador Siempre levanto Con la palabra La falda a la constitución Te fuiste Ay, no te haces condenado A vivir con lo que está Buscando la propiedad Que siga el rumbo Te fuiste Que aún resuelan tu fanfarea La cantina en la rumparia Al otro lado del mundo Para que el caído mil veces Lleguen de ciudad sin ley Juan Carlos, el exquisito a cobera El ritmo con guayabera En el mar de los bombones Juan Carlos, el rey de España Los sicilios, príncipes de la familia Ah, de los ladrones Que aún resuelan tu fanfarea Gracias por ver el video